Carpintero de mi llana Cosa que cuando la pique carpintero Son mi amor efervescente Le devuelva la sonrisa a sus labios nuevamente Y poco a poco su alma Se desborde en el poniente Se me entregue completica para picarla de frente Que conozca de un llanero lo que es un amor ardiente Carpintero tu que picas en menguante y en creciente Dándonos esa lección que el que persevera vence Tú serás mi profesor y yo tu alumno excelente Y te juro que no habrá dama en este continente Que se recita el amor de un llanero persistente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Carpintero de mí ya no te cuento si tú la vieras Andarías igual que yo buscando forma y manera De picar su corazón haciendo una madriguera Donde el son de sus latidos hagan mis noches serenas Noches serenas cuando el brillo de sus ojos carpinteros Se abraza en mi alma llanera Y la soga de sus labios con sabores de colmena Amarran este varón como becerrué que será Que esa mata de cariño siempre tenga primavera Que jamás le falte aroma a su jardín de cayena Que mis manos sean quien peine su brillante cabellera Que mi pecho con el suyo se tropiecen cuando quieran En el vuelo de mi vida sea mi eterna pasajera Y entienda que un carpintero se enamora día de vera Si ella me dice que sí, se terminará la espera Y el carpintero de ella no se lleva a su carpintera Y el carpintero de ella no se lleva a su carpintero de ella Y el car уж que sea mi cabrante era